Cadena 30, la televisión más abierta que viene. El secretario de Seguridad Pública del DF, Jesús Rodríguez Almeida, puso en marcha otra etapa del operativo pasajero seguro, ahora en el paradero de Taxqueña, que consiste en supervisar todo el sistema de transporte público. El funcionario informó que el índice de robo al transporte público ha disminuido en los dos últimos meses e invitó a los usuarios que sufran algún tipo de asalto o de agresión a que lo denuncien inmediatamente. Este operativo será permanente. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.